Entre flores, pandanguillo y alegría, nació en España la tierra del amor. Sólo Dios pudiera hacer tanta venida, y es imposible que puedan haber ruido. Y todo el mundo sabe de verdad, y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre la recordarán, que viva España. Gracias por ver el video. 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!